En otro tema, debido a inestabilidad en su salud, se suspendió el traslado de Daniel Salcedo Bonilla desde el Hospital Guayaquil en el puerto principal, pese a que el contingente policial estaba listo en los exteriores de la casa de salud. El movimiento policial se intensificó a partir de las 17 horas de este jueves, en los exteriores del Hospital Guayaquil en el puerto principal. Con el pasar de los minutos, se cerraron los alrededores del nosocomio, llegaron agentes del GIR y el HUMO, dos ambulancias, todo para resguardar a Daniel Salcedo luego de que se aprobara su traslado a Quito para las 18 horas. Sin embargo, eran las 19 horas y el traslado no se daba, hasta que se confirmó la noticia. El traslado se suspendió. Se canceló porque el paciente precibió una inestabilidad en su salud y los médicos decidieron que no contaban con las garantías y por ese acceso tiene el traslado. Esto pese a que se conoció más temprano que según un informe de Fiscalía y de un galeno del Ministerio de Salud, Salcedo estaba apto para ser trasladado. Sin embargo, la descompensación se dio de último minuto. Este viernes se volvería a evaluar su salud para reconsiderar el traslado. Es un tema de salud que lo pueden tomar el día de mañana tranquilamente. O cuando la salud de este caso lo he tenido, lo permiten. Más temprano, Luz María Pico, quien se identificó como abogada de Daniel Salcedo, rechazó los informes médicos y señaló que su defendido no estaba en condiciones de ir a Quito. Trasladándolo a Quito ahí se corre peligro. Debe quedarse aquí en Guayaquil. Familiares de Salcedo Bonilla también llegaron al nosocomio. Rechazaron que el traslado sea vía terrestre. Y a diferencia de lo que aseguró el juez en el caso de Peculado, Reinaldo Ceballos, aseguran que nadie ha amenazado a Salcedo. ¿Ah, le hayan amenazado su vida? No, nada que ver, nada que ver. Tras la suspensión del traslado, las unidades, ambulancias y efectivos policiales se retiraron del nosocomio. Este traslado a Quito fue dispuesto por el juez Ceballos para que cumpla la prisión preventiva que se le dictó como vinculado en el caso de Peculado por presunta red de corrupción. En la compra de insumos en hospitales públicos de Guayaquil durante la emergencia sanitaria. En el momento la orden del juez es a la cárcel 4 de Quito y es lo que nosotros vamos a dar cumplimiento. En el momento que las condiciones de salud del paciente así lo permitan. A Bonilla además se le tomaron versiones en la investigación previa que se mantiene por el presunto delito de fraudo procesal. Luis Alfredo Zúñiga, Ecuador TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!